¡Aplausos! Y por fin la unidad de música del Tercio del Norte y terminarán también casi todos los dos coros, también con la unidad de música del Tercio del Norte. Así que nada, felicidades porque yo lo debo recibir con un fuerte aplauso aquí también a la coral del montón, diciendo cantares. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Jesús muere ya, a la nacer, a la nacer, despertará, duerme el niño Jesús, Jesús muere ya, a la nacer, despertará, despertará. Gracias a ustedes, Campañella, Rueda de Chamosa y Viene la Vieja. Pues nada, los recibimos con un fuerte aplauso también y los escuchamos con devoción. Gracias. 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 Senhoras y señores, a continuación vamos a poder disfrutar nuevamente de la Unidad de Música del Tercio del Norte. Esta tradición es que concierto desde hace 30 años aquí en Ferrol. Pues vamos a vivir la experiencia de escuchar a esta Unidad de Música el que interpreta también y son muy virtuosos todos. el director está dirigida de esta unidad de música por el capitán Don Luis García Cortizas que ha sido el que ha diseñado y que yo lo he dicho, digo, lo voy a decir el que ha diseñado el programa es muy bonito, es músico y también diseñador, o sea que tenemos aquí en Ferrol gente maravillosa así que con un fuerte aplauso a estos que vienen metidos de franja Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.